Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en la cuarta parte de mejores tips para completar encuestas donde estoy enseñando y explicando qué cosas debemos hacer para aumentar los ingresos con las encuestas muchos de vosotros no sabéis o no entendéis cómo funcionan las encuestas os expulsan muy rápido, no podéis generar prácticamente nada con las encuestas pues desde aquí estamos haciendo una serie de tips basados en mi propia experiencia unos consejos que yo he puesto en práctica y que hasta ahora me han dado bastantes buenos resultados y que en el día de hoy vamos a pasar con unos 5 nuevos consejos que podemos utilizar para incrementar las ganancias con las plataformas de encuestas que es una de las mejores formas para generar ingresos en internet que hay en la actualidad para hacerlo totalmente gratuito el primer consejo de hoy es no recargar ni actualizar las encuestas nosotros entre muchas situaciones que vamos a encontrarnos con las encuestas vamos a ver que puede que la encuesta dé un error o dé algún fallo y en esos casos sí que es recomendable si no queda más remedio hacerlo pero en otras ocasiones no es recomendable muchas encuestas al hacer la recarga o actualizar la propia encuesta pueden pasar varias cosas la primera, la mejor de todas, si es que se quede tal y cual nos hemos quedado en el último punto otra opción que nos vuelva a iniciar la encuesta con lo cual si es una encuesta larga y vamos avanzados vamos a tener que repetirla al completo o bien que salte un error y que no cuente como que la encuesta ya la hemos completado o que era desaconsejable hacer esa actualización y nos han expulsado con lo cual si no es por motivos razonables es decir, la encuesta sale algún error, nos carga algún tipo de información, no nos permite continuar lo que tenéis que hacer es actualizarlo en otros casos, si la encuesta va bien, no tocar nada porque podéis estar jorobando esa encuesta y quitando oportunidades de generar ingresos encuestas rotas o con fallos está bien un poco asociada a la anterior pero hay encuestas que por mucho que queramos, por mucho que lo intentemos va a ser imposible hacerlas la encuesta no vamos a ser expulsados no vamos a tener ningún tipo de problema en ese sentido pero puede que o bien falte el botón de continuar no aparezca las opciones de respuesta en ocasiones suele suceder un error en la programación de la encuesta hago un fallo, pues puede ser que la encuesta no nos permita en este caso, si no hay vuelta atrás, si no hay solución si no hay forma de continuar con esa encuesta cerrarla y pasar con otra más vale no gastar tiempo en algo en lo que no vamos a conseguir ningún resultado si veis que no hay forma de continuar abandonar esa encuesta y poneros con otra porque las oportunidades van a seguir apareciendo todos los días tercer tip del día de hoy días sin encuestas siempre os he recomendado estar registrados en la mayor cantidad de páginas de encuestas para generar ingresos si en esas páginas hay días que no recibimos encuestas puede que las recibamos de otras páginas pero puede haber algunos días que no vamos a recibir ningún tipo de encuesta eso es muy normal puede suceder que sea porque normalmente en fines de semana suele haber un bajón de encuestas o si es un día festivo o porque ese día no hay encuestas básicamente pues es muy normal no os preocupéis muchos tendéis a decir que os han baneado o os han expulsado de ese portal de encuestas no es así hay días sin encuestas hay rachas hay rachas en las propias páginas en las que no vamos a hacer ninguna encuesta van a ser expulsados no vamos a recibir pero son rachas sólo puede decir yo son rachas hay rachas buenas y rachas malas con lo cual tranquilidad y los días sin encuestas dedicaros a hacer otro tipo de tareas productivas y ya llegarán las encuestas el día siguiente probablemente en el tip número 4 de hoy las malas experiencias con las encuestas es muy importante siempre aprender tanto de nuestros errores como las cosas que nos puedan suceder en cualquier encuesta una mala experiencia es que nosotros completemos una encuesta o no nos la paguen o completemos una encuesta no nos demos cuenta y pulsemos una opción o caigamos en una trampa dentro de las preguntas trampa que puede haber en las encuestas leer, no leer las preguntas no tener cuidado de hacer las encuestas hacerlas muy rápido pues son todas estas experiencias lo que nos hacen mejorar cada día y encontrarnos con esa situación de nuevo y resolverla mejor con lo cual cualquier mala experiencia siempre es una buena experiencia porque nos ayuda a entender cómo funcionan las encuestas qué hacer las próximas porque siempre vamos a tener millones de situaciones diferentes pero hay algunas que se van a repetir con lo cual siempre quedaros tanto con las buenas como con las malas y aprender y saber qué hay que hacer o cambiar para que no os pueda pasar lo mismo y en el último de hoy encuestas repetidas en distintas plataformas puede ser que una misma encuesta la vayáis a hacer una, dos o incluso tres veces en distintos en distintas portales de encuestas esto es muy normal porque en este caso son distintas páginas que hacen un escaneo de nuestro perfil y esa encuesta en concreto da, damos el perfil correcto y podemos hacerla en diferentes páginas van a hacer lo mismo y vamos a poder recibir esa misma encuesta y vamos a poder completarla y van a pagarnos esa misma encuesta con lo cual no asustaros si os recibís la misma encuesta mi consejo en este caso es más o menos hacer la misma encuesta pero variando algunas respuestas las preguntas que pueden ser la edad, el sexo, ese tipo de preguntas más o menos mantenerlas pero el resto en el que os den opción a opinar sobre el tema de la encuesta pues intentar variar un poco las respuestas y no hacer exactamente igual y bueno, estos son los cinco consejos del día de hoy para trabajar mejor con las encuestas ganar más dinero con las encuestas repito, a mí todas estas cosas me están ayudando y me han ayudado mucho a generar bastantes ingresos con las encuestas son trucos que podéis poner en práctica, son muy fáciles y tengo antes otras tres partes más más si queréis más información sobre las encuestas tenemos aquí recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas es decir, un pack completo de información con todo lo que necesitáis para poder hacer mejor las encuestas y empezar a ganar dinero de verdad con las encuestas espero que este vídeo os haya ayudado y servido cualquier duda o comentario abajo en los comentarios podéis dejármelo nos vamos viendo tanto en el canal llena tus bolsillos como en mi blog llenatusbolsillos.com para nuevas páginas, nuevos pagos, nuevos tutoriales y nuevas noticias adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!